Voy a cantar un corrido Lo canto a la luz del día A un amigo que yo estimo Se llama Moisés García Nacido y creado en Oaxaca Muy querido por los días Nacido y creado en Oaxaca Muy querido por los días Tiene amigo de a montones Eso se sabe muy bien No se le humilla ninguno Él se sabe defender Con una escuadra que porta También una dieciséis Con una escuadra que porta También una dieciséis Ha tenido historias grandes Pero prohibido contarlas Es un hombre ganadero Y es un hombre de palabra Nadie le busca problemas Siempre fajada su escuadra Nadie le busca problemas Siempre fajada su escuadra Tenemos un fuerte saludo Para el amigazo Francisco Pérez Galindo Allá en New Jersey Con mucho cariño Dicen que a Moisés García Ya lo han querido emboscar Pero eso no ha sucedido Pero eso no ha sucedido Él es como el gavilán Mira para todas partes Para poder contestar Mira para todas partes Para poder contestar Tiene amigos peligrosos Por si alguien quiere saber También mujeres También mujeres les sobran Se pasean jamilteben En uno de los palenques Ay, no pueden conocer En uno de los palenques Ay, no pueden conocer El corrido aquí termina También quiero relatar Beto García, su hijo de hijo Que siempre lo va a apoyar No importa darle a quien sea Así sea su familiar No importa darle a quien sea Así sea su familiar Oh, 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 oh Oh, 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 oh ¡Gracias!